Hermoso es poder contemplar la hermosura, lo muy bonito de la naturaleza, de lo que Dios ha hecho. Tal vez la música que tiene la persona en su casa no lo vaya a ser derecho de actor. Esa música es de una prima mía, es hija de un tío mío, tío materno, no me equivoco, y tienen alabanzas de un cantante llamado José Antonio Ruiz, pero ojalá Dios quiera que no vaya a tener derecho de actor, y si tiene derecho de actor, pues esperamos que no lo vaya a interrumpir en el derecho de actor, no lo vaya a molestar. Bueno, ya a tiempos no tiramos videos de la agricultura, de las hortalizas que se cultivan en el chichihuite. Ya a tiempos no tiramos videos, y ahorita a través del celular IFO, es primer video que hago yo en presentarles las hortalizas o las plantas de las agriculturas que se cultivan en la aldea y comunidad de chichihuite. Vamos a mostrarles unas hortalizas que usted tiene que verlas y tiene que saber de qué se mantiene la comunidad o la aldea de chichihuite. Primero punto, nuestra comunidad y aldea de chichihuite es una comunidad, es grande, sí, pero no tan enorme, ¿verdad? Se encuentran bastantes familias, habitantes en la zona, en el lugar, pero la gente vive de hortalizas, de frutas que uno las puede vender, las puede comprar o las puede comer, las puede saborear. Por ejemplo, el cantante ahí se equivocó, dice, no hay humano que no sea perfecto, óigala. El cantante ahí se equivocó porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y también dice que en el libro de Mateo 5, 48, que seamos perfectos como él es perfecto, es decir, la palabra, pero ya el que está en Cristo, el que está en Cristo, el que está en Cristo, el que está en el mundo mundano, pues, muy diferente. El gran pecador. Y como dijo Manuel Chávez, no podemos estar pecando a cada rato o reconciliándolos a cada rato, así dijo Manuel Chávez, conseguido el mío en YouTube. Le vamos a mostrar la naranja, que es la que producen en chichihuite. Y también le vamos a mostrar de que acá, en barrio Las Palmas, hay unas casitas que son de entre familias, que ellos mantienen su agua potable y su agua privada de terreno de ellos mismos. Eso le vamos a mostrar también, por ejemplo, aquí tenemos la naranja, la naranja Valencia, pero es palo injerto. Miren, vamos a mostrar, miren, para que se le vamos a mostrar de la naranja. Ahí está la naranja, miren. Ahí anda. Gente, creo yo. Sí, ahí anda gente. Anda gente, creo que es al ando agua. Y le vamos a mostrar los aguacates. Hay unos que otros, casi mente ya no, ya no hay muchos aguacates. Yo ando en busca de hallar aguacate. Aguacate, perdón. De este palo, ya no hay, de este árbol, ya no hay aguacate. Ya se terminó. De aquel también. Pero, creo que por ahí hay un palo, que es aguacate largo. O aguacate pescozudo. Vamos a ir a buscarlo. Y aquí está el aguacate, el aguacate morroñoso. Por aquí tiene que estar. De este sí hay caídos aquí. Unos que otros. Sí, aquí estamos. Miren que hay uno. Aguacate morroñoso. Pero, ocasionalmente, también este palo, hecha aguacates morados, morroñosos. Y este aguacate es rico, son deliciosos. Vienen de ahí, ve. Allá también hay, ve. Hay varios aquí. Y arriba, yo creo que también tiene el palo, ya. Vamos a ver si caminamos un ratito. Ahí está el otro. A ver si caminamos un ratito. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo por aquí. Tal vez, el dueño de este terreno no se vaya a enojar, ¿verdad? Vamos a... No creo que no podemos, no podemos para otro lado, porque no podemos abrir el portón. Porque el portón está cerrado. Y si abrimos el portón, vamos a tener que mover el celular. Aquí está la naranja, ve. Ahí está la naranja, ve. Qué riqueza más se encuentra entre... entre... camuliana, como aquí dice. Ahí está camuliana la naranja, ve. Está pintona. Está pintona. O está camuliana. Y aquí hay unas naranjas que... pequeñitas están ya para madurarse. O para estar pintona. Ese es el zacate que le pega alergia o picazón a Cristian Urbina. Ese es el zacate que tenemos ahí. Ese es el zacate de ganado. Se pica y ahí se muele en un molino eléctrico. O en un molino... con gasolina. Déjeme decirle que... que como se llama que... que ese es el zacate que le pega alergia a Cristian y le pica. Y ese es el zacate que a mí me pone preocupado cuando... cuando busco trabajo y... y me dicen, tenés que picar, es el zacate. Esa es el zacate que me pone preocupado. Me pone un poco a pensar. Un poco triste. Un poco a qué decir. Porque... sí pica. Y me pega la alergia y me pica bastante. Y este es el que yo quería enseñarles también, ¿verdad? Para que ustedes miren... cuál es el zacate que le pega alergia... a su lidra. a su predicador Cristian Urbina. Por ahí viene ya la persona, ya. Allá se miran los trabajaderos. O las milpas, miren. Por ahí cerquita, más abajito... como para... ya le dije que el lado fue. Por allá. Sí, por allá. Por allá, ve. Vamos a ver, sí. Por ahí, por ahí. Ya por ahí están... ya por ahí están... aquí... más a la parte donde está aquel... aquel árbol... seco que es del abril. Allá la parte donde entonces tenía la milpa a mi tío. y fue donde entonces el perro... el perro... pícaro... me olió. Por ahí fue. Entonces, los encontramos aquí mismo... donde... podemos ver una linda belleza... de árboles de naranja... y están bien limpios... y están bien limpios... porque la gente... los limpea... los trabaja... hoy, vio... entonces... así es... entonces... por ahí fue la línea donde el perro pícaro... me olió las nalgas a mí... y fue donde entonces... el perro pícaro se volvió famoso... y muchos han sacado videos... o muchos youtubers que se han aprovechado de mí... han sacado videos... han sacado videos...